Los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid denunciaron amenazas en su contra de parte de un grupo ilegal. Las intimidaciones se hicieron en un blog que ya fue cancelado. Se recibieron unas amenazas en unos comentarios y bueno, la verdad es que sí estamos al tanto de eso y también estamos haciendo como las debidas conclusiones frente a ese hecho. El Consejo Directivo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid solicitó a la personería y a las autoridades investigar las supuestas amenazas contra la vida de varios estudiantes quienes hoy completan 25 días en paro. Habían no solo amenazas sino algunos comentarios infamantes contra algunas personas de la comunidad académica y solicitamos apoyo de la personería y de la Secretaría de Gobierno para activar todos los mecanismos para la protección. Mañana en una sesión que se realizará en la Asamblea de Antioquia, los estudiantes presentarán una propuesta con la que se espera levantar el paro estudiantil que deja pérdidas semanales de 500 millones de pesos.